Con una que brilla en mi gente, se oye el rumbo de un callonazo. Con una que brilla en mi gente, se oye el rumbo de un callonazo. Es la baranda querida, viene a dar un salón. Es la baranda querida, viene a dar un salón. Eres la baranda querida, viene a dar un salón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!